El que rico sabe, delicioso lo que el traje La de pa, la de pa, besando los zorros bocas Se me salió lo de salvaje Babogan, 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 babogan El que rico sabe, babogan Todo el mundo quiere de mi babogan No porque tengo talento con mi babogan Babogan, 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 babogan El que rico sabe, babogan Todo el mundo quiere de mi babogan Porque tengo talento con mi babogan Babogan, babogan El que rico sabe, babogan Yo soy la corriente, soy la presión Ahora todos quieren con el león Bailando se van las horas El tiempo nos perdona No es como un entusador No es como un entusador Bailando se van las horas El tiempo nos perdona No es como un entusador El momento se adora De lista hasta la venta y se sale No me compares, no somos iguales Ponme el león que me voy para el padre Y le llame el sur, no le vayas No, no es como un entusador Tú tienes masticable ese bobolgón Bobolgón, bobolgón Bobolgón, bobolgón Bobolgón, bobolgón ¿Qué talente tienes con el bobolgón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!